Muy buenos días gente, aquí estamos desde Sabana Grande, saliendo ya para el evento privado que tenemos en Arecibo. Hoy voy a salir a la de Juana Díaz, yo de Sabana Grande, pero vas a ver lo que hay en Arecibo, checate. Bueno, aquí ya estamos en Arecibo, Yamil viene por ahí en un Porsche de 911 Carreras, estoy aquí con José Iván y Giancarlo, el video del Tesla y un montón de cosas más, el behind the scenes de toda la página es este, entonces estamos aquí ya seteando la cámara, estamos aquí con Javier, ¿verdad? Dímelo, estamos curándonos, veníamos por ahí y llegamos rapidito, el grupo no ha llegado, vienen de camino, viene una cogida de Aguadilla y viene otra de Dorado, Dorado San Juan, una de las dos, pero deja que van los carros, ya vimos la lista, ya vimos todo y va a estar súper bueno, así que lo que vamos a ir, nos vamos a ir a correr, nos vamos a ir a correr a la número 10, no, a la 2, a la 2, van a cerrar la cajetera, vamos a estar cogiendo de 10 de la mañana a 1 de la tarde más o menos y pues ya verán todo lo que viene por ahí, de verdad que vienen un montón de cajón, vamos a montar la cámara y yo me voy a callar la boca para que ustedes vean lo que vamos a hacer, vamos a ir ahí, vamos a ir a ropa! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Venga ahí la mini fila. Gracias. 1.75 y ahí... ¡No! ¡No! No! ¡No! 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 No! ¡No! ¡No! No! ¡No! 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 No! ¡No! ¡No! No! ¡No! ¡No! No! ¡No! ¡No! No! 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 No!